En nombre de la Administración Municipal y en nombre de la Dirección Local de Salud y en mi nombre propio, quiero hoy desearles a todos los buesaqueños una feliz Navidad, un próspero año 2022, que venga lleno de mucha salud, de mucha prosperidad, de mucho bienestar para todos los buesaqueños. Y también quiero recordarles hoy que sigamos con el autocuidado. Recordemos que el COVID no se ha ido y tenemos que seguirnos cuidando. Uso eficiente del tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social.